Muy buenas Maritas, soy el piloto previsor y hoy trataremos de explicar de forma práctica algunos de los compuestos de las llantas Pirelli que usan los Formula 1 con estos llabritos muy coquetos que ya tienen un RIN 18, la maravilla y cabe mencionar que son 5 compuestos para piso seco que van desde el C1 al C5 donde el C1 es el más duro y el C5 es el más blando pero nosotros solo veremos por colores que es lo que vemos en las carreras rotulados con P0 siendo la línea top de desempeño de Pirelli comenzamos con el rojo llamado soft, compuesto suave este compuesto sacrifica durabilidad brindando la mayor adherencia es con el que se pueden hacer los mejores tiempos en pista pero por el rango de tiempo más corto después el amarillo, medium o medio este compuesto es el más balanceado brindando una buena adherencia y una buena durabilidad es el más usado en toda la temporada y por último el blanco, hard o duro este representa la mayor durabilidad pero sacrificando un poco la adherencia esto se traduce a ser la llanta con los tiempos más lentos pero es una de las mejores opciones en pistas de alta velocidad y exigencia mecánica ahora en piso mojado tenemos dos colores el verde que perfectamente viene representado en el llavero ya tiene dibujo y este se ocupa para lluvia ligera o pista húmeda y el llaverito que me falta para la colección es el azul que este es para lluvia extrema o piso mojado ya que evacúan unas cantidades de agua impresionantes y ofrece una gran resistencia al aquaploning ambas llantas para mojado vienen rotuladas con cinturato otra gran exponente de la familia pirilli donde su principal característica es la seguridad que estén bien mandita y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!